El comercio ambulatorio es parte del ADN de la ciudad de Nueva York, pero últimamente se ha vuelto un problema para la capital del mundo. Todos conocemos los famosos carritos, han salido en películas, en series, videos musicales, dímelo tú, es parte de la cultura local. Pero después de la pandemia, hubo una explosión extraordinaria de vendedores callejeros en la ciudad, que ha sido imparable, pero parece ser que está a punto de acabarse por una nueva ley. No importa la época del año, no importa el barrio donde estés, siempre te vas a topar con un carrito. Es de comida, a veces bebida, carritos de helados, de ropa, cualquier cosa. Es parte del ADN, es parte de la cultura de la ciudad de Nueva York. Si te has mudado aquí o creo que has nacido aquí, siempre lo has visto durante tus viajes diarios a lo que tengas que hacer en ese momento. Es lo más conveniente y rápido para una ciudad tan veloz. Yo en mis videos de comida de la ciudad siempre, poco carritos, porque es lo más, muchas veces más cerca, más rápido y más accesible en el tema de precios. El comercio ambulante es legal en Nueva York y regulado. Con las licencias requeridas y los permisos adecuados puedes vender en las calles. El tema es que las licencias son limitadas y ya se acabaron y para sacar nuevas se demoran muchísimos años. Esto ha generado la reventa de licencias en muchos casos por costos muy elevados dependiendo de la zona en la que esté involucrada la licencia. Es súper interesante la estructura de cómo se dan la venta o el alquiler de permisos. No sé si se venden o se alquilan por años, pero es por zonas y de acuerdo a la categoría. Vendes comida, vendes ropa, vendes lo que vendas, te va a costar un precio determinado. Por ejemplo, para que entiendan el valor que puede tener un permiso de los carritos. No es juego, no es juego. Miren, ahí está. De acuerdo al New York Times, Mohamed Mastafa, que tiene un carrito en la quinta avenida con 62 cerca al zoológico del Central Park, paga al año a la ciudad 290 mil dólares casi por el permiso de su ubicación. Pagan por ubicación y él no está solo. Dicen que hay cuatro carritos más que pagan al año aproximadamente 200 mil dólares por las ubicaciones. Y para que paguen cerca de 200 deben ganar un montón de plata. Un montón. Es por eso que hay mucho interés en ciertas ubicaciones para poner carritos en la ciudad de Nueva York, en general. ¿Y cómo hace la gente que vende sin licencia permisos de la ciudad? Porque prácticamente no se puede conseguir. Pues lo haces casual y siempre con el riesgo de que la policía te puede sacar en algún momento. A ver, estoy en la entrada del puente Brooklyn y aquí cuando fue pandemia solamente había un carrito. Bueno, no habían turistas tampoco. Ahora hay seis. Imagínense esta ubicación con la cantidad de gente que cruza el puente. ¿Cuánto deben pagar por esta área? Si es de comida, normalmente fuera del carrito tiene que tener el sticker de sanidad y el sticker de la licencia. Por si la policía viene, pues los puede identificar rápidamente. Con la pandemia pasó algo. Yo, a ver, recién comenzaba a ser contendido en la ciudad. Recién me había mudado a Nueva York. No tenía información para comparar. La primera vez que ve algo para mí era normal. Decía, ah, mira, acá se vende así, acá se camina así, acá se maneja bicicleta así. Entonces todo yo lo aprobaba porque era nuevo para mí. En la quinta avenida se llenó de personas vendiendo carteras, carteras de marcas de lujo. Afuera de las mismas tiendas de las marcas de lujo que pagan, espero, mucho, mucho dinero de impuestos. Y yo pensé que era normal. Quizás en esta fecha la gente sale a vender y la policía no dice nada porque había mucho. Para los que cruzaron la quinta avenida en esa fecha 2020, casi todo 2020 duró hasta 2021. Yo creo que se habrán sorprendido. Ahora ya no hay. Y la pandemia fue medio que comenzó un poco la explosión por falta de oportunidades, el aislamiento, el trabajo. Entonces la gente hacía lo que sea para sobrevivir y con mucha razón y la ciudad te dejaba hasta cierto punto. La policía acaba de encontrar más de mil millones, 200 mil artículos falsificados de marcas de lujo en un almacén en Brooklyn. Las personas que fueron, las personas que son dueñas o alquilaban el almacén pues están encarando hasta 10 años de prisión si se han encontrado culpable del delito. Y hace muy poquito, estamos yendo hacia Canal Street, la calle Canal. En esa calle la policía decomisó más de 2 millones de dólares en productos falsificados. Canal Street es muy conocida a la calle aquí en el barrio chino por ser un centro de venta de productos no originales. Esta parte siempre ha sido conocida por la venta de carteras y cosas falsificadas. Con el menú, te muestran en las esquinas, te jalan y te lleva a un sótano o te le muestran ahí mismo el producto. Pero en los últimos meses con todo este flujo migratorio que ha llegado a la ciudad y la falta de oportunidad de trabajo, mucha gente se ha volcado a la calle para vender productos. Y antes tenías principalmente vendedores de fruta y verduras por estas calles, más ocasionalmente vendedores de carteras y productos falsificados. Pero ahora, ¿todo bien? No, igual, gracias por ver. Ha habido... Ya no queda casi nadie, ¿eh? Hace un mes, se los juro, no se podía caminar por esta calle. Creo que más adelante puede ver que han quedado algunos, pero la policía ya no está permitiendo que se sienten ni se pare nadie de aquí a vender. Absolutamente nada. Saben que me he quedado gratamente sorprendido porque todas estas calles que están aquí, de Lafayette hacia el oeste, estaba llena, llena, explotada de vendedores, explotada. Parece ser que los operativos están siendo muy seguidos o están funcionando, pero no hay nadie más que policías. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿No? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¡Henri! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Vieron eso? Eso fue hace dos meses exactamente. Dos meses. Y ahora no hay nada. Pero era exagerado. Los vendedores que fueron sacados de Canal Street están todos por alrededor de la zona, con mochilas y bolsas, esperando un momentito para poner la manta y poder vender los productos. Eso es lo que estoy viendo caminando por acá. O sea, el problema no se termina, solamente que se va para otro lado. No sé si todo el mundo conoce a Casey Neistat, pero estoy justo al frente, de casualidad, por accidente, de su oficina. Huele. Me olvidé de que huele. El lugar que quizá yo he visto la evolución con el tema del comercio ambulatorio es el puente de Brooklyn. Puente de Brooklyn desde el 2020, 21, 22 y ahora 23 ha cambiado mucho. Comenzó con algunos al principio del puente desde Manhattan y después poco a poco fue aumentando con los años, como les decía. Ahora pueden haber más de 30 vendedores en la parte, en la primera parte del puente de Brooklyn yendo hacia Manhattan. Y esto ha generado pues mucha competencia. A ver. Disculpe, señor. Hola. ¿Cuánto cuesta el carrito? Pues... Mola viajar, ¿eh? Lo conseguimos. Pero bueno, ¿qué pasa? Se juntaron, ¿eh? La primera vez en uno de tus vídeos. Qué ilusión. Vamos a preguntar un par de cosas. ¿Hace cuánto tiempo no vienes? Tú vienes todos los años, ¿no? Vengo un par de veces o tres al año, sí, pero... ¿Qué ha visto hasta ahora? ¿Qué cambios ha visto tú que vienes? Sobre todo los precios. O sea, los precios es una locura lo que sube cada año. Yo cada vez que vengo en los hoteles y tal es como... ¿Pero en serio? ¿Pero quién puede pagar estas? O sea, me parece un escándalo de los hoteles. Pasa al supermercado. Yo estoy acostumbrado en España o en Polonia que hay precios más normales. Aquí cualquier cosa. Ayer me cogí un sándwich en el aeropuerto. Fueron 13 dólares. Un sándwich de estos empaquetados en plástico que están hechos de hace dos días. O sea, como... ¡Qué locura! Y que me acuerdo aquí que eran unos poquitos al final del... ¿Ves? O sea, yo hace años, aquí me acuerdo, al final de Brooklyn, del puente, había como a lo mejor cinco o seis puestos. Te hablo a lo mejor hace ocho años. Y ahora esto es un desfase. Esto es un escándalo. Mira, ¿ven? O sea, vamos a llegar a la primera columna y todavía hay 20 horas. ¡Qué fuerte! Brooklyn Market. El Brooklyn Market Bridge. Sí, Brooklyn Market Bridge. No tengo la guía ese. Hay que meterlo. Para los que viven acá, pues, sí se habrán dado cuenta del cambio. Yo corro el puente casi todos los días y ya dejan sus cosas en el espacio, amarradas para no perder el espacio, porque acá la ubicación es muy importante. Al final, o al comienzo del puente, es donde la gente se queda para tomarse fotos y para comprar. Entonces, todo esto ha generado que... Estoy alucinando. No sabía que era tanto. ¡Ostras, mira lo que hay! Lo de la foto esta que gira también. Por favor. No, así hay todo ya. ¿Cuánto valdrá hacerse una foto de estas? Veinte aquí creo. ¿Sabes cuánto vale en Varsovia? Siete. Siete. Siete euros. ¡Gracias! Como los Nueva Yorkers, amassó el bridge de la Brooklyn. Pero en los últimos años ha sido una experiencia muy frustrante. Los turistas que toman las olas del bridge de la Brooklyn pasan casi al lado de la la. que el departamento de transporte dice que esto de tener mucha gente vendiendo en el puente de Brooklyn es inseguro porque si pasa algún altercado o algún problema puede ser una vida de evacuación importante y al tener la cubierta de personas vendiendo con muchas cosas pues se vuelve un peligro entonces por la cantidad que hay y eso se veía venir van a prohibir la venta ambulatoria sin permiso en el puente de Brooklyn parece que va a ser a partir del otro año están viendo porque ahorita estamos en casi invierno en verano esto era un poco más de gente y esto no va a parar lamentablemente lamentablemente porque es un buen ingreso para la gente que no tiene pero como les decía para que no pierdan el puesto y para el frío hasta que se prepara para el invierno también vamos que llega hasta aquí abajo o sea al final alucinante un poco no sé que sea tanto es que sigue allí mira 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 es que no para yo creo que va a ser todo el puente es que da igual donde estés en el puente de puestos esto antes no pasaba es verdad pero es que es increíble así que sí está bien yo hace tiempo no había caminado por el puente pero sí me da cuenta que creo que no calculé la cantidad de gente que vamos a encontrar porque yo hace un mes y algo no vengo había creo que menos ahora creo que sí también me sorprendió un poquito de ver la cantidad de gente hasta ha ido hay un corazón en rosas solamente quiero felicitar a adri de mola viajar que tiene estas cositas hermosas de nueva york síganlo miren me regaló su idea también física que genio un capo hermoso miren cómo está ilustrado todo con nueva york datos importantísimos como entender la ciudad cada persona entiende nueva mayor diferente manera y es como las personas que están llegando recién y yo creo que ha habido un aumento y no se puede ocultar de comercio ambulatorio en en todos lados y ha sido un tema también de falta de oportunidades y si no se regula pues va a explotar como lo han visto en el puente de brooklyn o el canal street que tuvieron que confiscar muchas cosas y puede pasar preferible que se prevenga una tragedia también como podría pasar en el puente la idea es que la ciudad tenga una solución permanente para todo esto y trate de dar más permisos para que se pueda desarrollar una actividad organizada y ordenada no cierta buscando una solución como les digo no es tan fácil de sacarlos de ahí y decirles que no porque uno sabe que se mueven para otros lados y no es eficiente ni para la ciudad ni para las personas ni para nadie entonces esperemos que hay una solución eficaz y eficiente nos vemos chicos gracias tengo itinerarios con 40% de descuento por el viernes negro toda esta semana lo pueden entrar en la descripción y gracias por ver gracias querubines por apoyar siempre y nos vemos pronto nos vemos pronto nos vemos en el siguiente vídeo bye bye